Todo lo que está ocurriendo con el dólar viene de hace un par de años atrás. Recordemos que después del estallido social, cuando el dólar llegó a los 880 pesos por cada unidad, en ese momento el dólar era considerado como el principal activo donde los inversores chilenos se podían refugiar. Ya llegando a los 880 pesos comenzó directamente un poco la intervención de los bancos centrales en Chile y un par de meses después la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia al dólar? Recordemos que la política monetaria en Estados Unidos ha sido la principal herramienta con la cual se ha podido confiar en la recuperación económica. Van más de 5 billones de dólares que se inyectan directamente a la economía y esto ha generado una oferta monetaria de dólares a nivel global que obviamente ha superado la demanda y el efecto inmediato de esto es que el dólar comenzó a retroceder a nivel global y como el dólar en Chile estaba demasiado sobrecomprado, lógicamente se comenzó a dar una tendencia muy agresiva a la baja que hoy día lo tienen en torno a los 700 pesos. ¿Por qué los 700 pesos son tan importantes? Porque se consideran como una cifra psicológica, un piso o un techo psicológico, el cual suele funcionar muy bien como una zona de rebote. Es muy probable que las caídas tan agresivas que hemos visto durante los últimos meses no las veamos de forma tan continuada y comencemos a ver un proceso de estabilización obviamente en torno a los 690, 710 pesos que es donde se encuentra este piso psicológico. Ahora, para poder hacer proyecciones más precisas de lo que pueda ocurrir con el dólar por supuesto también tenemos que estar revisando lo que esté ocurriendo con el cobre. El cobre hoy en día está en torno a los 4.2 dólares por cada libra y depende en gran medida cómo esté la demanda agregada en China. China, que ya tuvo su primer trimestre más exitoso de su historia, tuvo un crecimiento de 18% solamente en el primer trimestre y esto ha generado que todos los commodities, tanto industriales como incluso de agricultura, estén en una tendencia al sistema bastante agresiva. ¿Cuánto podría durar esta tendencia agresiva de los commodities? Es ahí la pregunta, creo yo. En el caso del cobre tenemos algunos techos en los 4.5, se habla de un superciclo que podría llevar al cobre sobre los 5 dólares por cada libra, pero eso ya va a depender del mercado. De todas maneras, China ya está llegando a un techo de crecimiento, de hecho ya comenzó a retirar algunos estímulos monetarios de los mercados financieros y esto ha generado fuertes correcciones en su bolsa, en su índice bursátil, lo cual ya nos indica que el Estado no va a seguir apoyando con la misma energía a la recuperación económica y también a los mercados financieros, por lo tanto también es probable y es esperable en realidad que todos los commodities industriales, en particular el cobre, tengan algún descanso y un proceso de corrección con leves bajas. ¡Gracias!